Mayo del 2015, Rigoberto Gómez anunciaba su retiro del fútbol y de comunicaciones. Dos meses después, era confirmado como director técnico de la sub-17 del cuadro Albo. El 20 de febrero del 2017, era presentado oficialmente como asistente técnico de Ronald González. La chula estaba de vuelta en casa. Al saber la noticia, con mucho orgullo, con mucho honor, el poder estar aquí dentro de esta institución, que a lo largo de mi carrera significó un montón para mí. Ha sido mi casa durante casi 22 años. Y el que Ronald me dé la confianza para mí es un lindo compromiso, es un lindo reto, pero sobre todo algo que como sueño uno lo tenía. Ahora se da un paso importante en una carrera corta que tengo, pero que sabemos muy bien de que esto recién inicia y que queremos aprovechar al máximo de la capacidad que tiene Ronald y nosotros obviamente ir creciendo como entrenador. Rigoberto Gómez en los últimos años como jugador ya se le veía a la materia de entrenador, incluso dando indicaciones desde el banquillo, y sabe que el respeto con el plantel es valioso para el buen ambiente en comunicaciones. En los últimos años como jugador, uno por ahí tal vez no jugaba mucho, pero en cada entrenamiento, en cada partido tenía ese contacto con ellos y siempre había un respeto, tanto de los jugadores hacia mí como obviamente yo hacia ellos. Pero sobre todas las cosas era nada más de consejos, de que aprendieran cada día más y yo creo que esto va a seguir igual. Lo importante de que el lado del plantel, que conozco casi a todos, hay un respeto. Asume el reto con personalidad y asegura que buscarán revertir la situación del cuadro crema y el pasado ya se ha quedado en el olvido. Los retos de esta profesión son lindos, ahora sabemos muy bien de que la posición obviamente no es la mejor para cualquiera, pero eso lo tenemos claro, pero sabemos muy bien de que para eso es que está uno hecho y creemos ciegamente en el plantel de jugadores que hay, creemos en el trabajo que se va a hacer y olvidamos el pasado. Los números están ahí, pero estamos cerca del que está por clasificar por lo menos de sexto y de ahí para adelante tenemos una vuelta y un par de partidos más para terminar la etapa de clasificación. Ronald González junto a Rigoberto Lachula Gómez debutarán al mando de comunicaciones el próximo miércoles en el Clásico 297 contra su máximo rival municipal.